En Jujuy hay esperanza. Queremos que el ingenio siga produciendo con trabajo y progreso. Cumplimos nuestro compromiso. Aquellos 478 empleados que no continúen en el ingenio podrán elegir seguir trabajando en fincas del gobierno con sueldos estatales, más una compensación del 50% o un lote con el plan Jujuy Habitat. También podrán optar por su retiro voluntario con la totalidad de la indemnización que exige la ley. Nadie se queda en la calle. Los 330 trabajadores en condiciones de jubilarse contarán con su correspondiente jubilación, más un incentivo económico o un lote en San Pedro, más el plan Jujuy Habitat. Vamos a lograr recuperar la esperanza, junto a los 500 trabajadores que sigan en el ingenio, Después de haber cumplido con cada obrero, vamos a crear el Fondo de Desarrollo para Mejorar la Región, con aumento en su producción, planta de bioetanol, planta de energía con residuos forestales, forestación y explotación ganadera. Ya llevamos afortados 200 millones hasta mayo, y llegaremos a los 600 millones con recursos públicos y el esfuerzo de todos los jujeños. Durante 15 años, nadie quiso comprarlo sin modificarlo. Necesitamos un inversor privado, para que no se repita la historia y se pierda la zafra y la totalidad de los empleos. Tenemos un plan para no cerrar el ingenio. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!